Dicen los expertos en este negocio que nunca un pura sangre le podrá ganar a un cuarto de milla mientras corran en línea recta. Salvo que se trate de un pura sangre excepcional, y hablando de un caso excepcional, tenemos que recordar al formidable Beduino, un hijo de Romany Royal en Joe Ancat, criado por los señores Fernández, y que no figuró mayormente entre los pura sangre, ya que tenía un problema grande en los menudillos, y al tomar las curvas se lastimaba mucho, por lo que no fueron pocas las carreras que perdió, debido a que los últimos metros le pesaban mucho, pero su velocidad era manifiesta. Justo Fernández Ávila, que había vendido al potro como añal, lo recopró más tarde con la idea de correrlo solo en línea recta, y empezó a competir en los carriles con un éxito extraordinario. El Tordillo venía de una línea de velocistas ingleses muy famosos, ya que su abuela paterna, Romany Bell, era hija de Bill Morin, y ésta a su vez, hijo de Goldbridge, ambos famosos por la velocidad que transmitían a sus hijos. Nadie podía pensar que esas primeras carreras de Beduino en los carriles lo hicieron el azote de los cuartos de milla, al grado de convertirse en una leyenda, y a la larga, un jefe de raza de estos ejemplares. Beduino ganó mucho más dinero como semental que como corredor, y son muchísimos sus hijos o nietos que aún corren en México y en la Unión Americana. La reputación que fue ganando Beduino en los carriles, después de que venció a Iracundo en 550 yardas, y después a Gabalungo en 440, ambos cuartos de milla de mucha reputación, llegó hasta los Estados Unidos, donde están los mejores cuartos de milla del mundo. Y en 1972, el ex-jinete Ronny Banks arregló un duelo entre Beduino y Shariguari, un cuarto de milla muy bien cotizado, que fue montado por Miguel Yañez. En tanto, sobre Beduino iba su jinete oficial, Manuel Zavala. Se hizo la carrera y Shariguari tropezó, o se resbaló al partir, y Beduino ganó sin problemas. Pero como había un pretexto, se hizo otra carrera contra él, con los mismos jinetes, y de nueva cuenta el Tordillo salió victorioso. Por lo que se armó una tercera entrevista, pero ahora trajeron al jinete que montaba a Shariguari en los Estados Unidos, Charlie Smith. Como se esperaba, el norteamericano saltó adelante y Charlie Smith, asombrado, vio como en los últimos metros un fantasma Tordillo, montado por Manuel Zavala, lo rebasó con increíble facilidad, y todavía le sacó dos largos al cruzar la meta. La ruta fue 440 yardas, distancia mucho más apropiada para el cuarto de milla que para el pura sangre. Banks se convenció de la calidad de Beduino, pero se quedó con la espina clavada y decidió buscar revancha, por lo que interesó a los propietarios del que estaba considerado en ese tiempo como el mejor cuarto de milla más rápido de los Estados Unidos. Com6, y el 24 de febrero de 1974, se enfrentaron en el hipódromo de las Américas. La condición era todo para el ganador, y también fue pactada en 440 yardas. No fueron pocos los caballistas de Estados Unidos que vinieron a ver el duelo, y fue enorme la proporción de la apuesta, convencidos de que ganaría Com6, basados en la creencia de que en la línea recta, nunca un pura sangre podía vencer a un cuarto de milla. La sorpresa para los visitantes fue enorme. Beduino, montado como siempre por Manuel Zavala, venía un largo atrás del norteamericano, y a la altura del pizarrón, y de ahí a la meta, no solamente lo alcanzó, sino que le sacó un largo de ventaja. Su fama se extendió en toda la Unión Americana. Los dueños de Com6 buscaron la revancha y se pactó para el 17 de julio de 1974 en el hipódromo Los Alamitos. Para ese entonces, Beduino había sostenido 53 carreras parejeras, de las cuales solamente había perdido tres. La revancha no se llegó a dar, ya que en los días previos a la confrontación, Beduino rompió el récord mundial de las 400 yardas e, intempestivamente, Com6 se lastimó, y no se dio la revancha. Pero Beduino ya estaba en un rancho cercano a Los Alamitos, propiedad de Frank Bessels, quien finalmente se asoció con Justo Fernández Ávila, y ahí se inició la historia de Beduino como semental, y la lista de sus hijos ganadores de stakes fue creciendo año con año, de la misma forma como crecía el precio que alcanzaron sus productos. Ese es el único caballo nacido en México que se ha convertido en jefe de raza, el gran Beduino.